Hola, bienvenidas. Hoy les traigo el resumen del capítulo 1 de You Are My Hero, drama chino que comenzó a emitirse el 11 de marzo de 2021, el cual terminó hace un par de días. La historia comienza con un robo que pasó hace dos años. Ladrones enmascarados intentaban robar una joyería. Pasados unos minutos, se aparece la policía, mejor dicho, agente de SWAT. Estos rodearon a los ladrones. Sin que se den cuenta, introdujeron un cable con una cámara en la punta. Mientras todo esto pasaba, un hombre sufre un infarto. Los ladrones no saben qué hacer. Entonces, de repente, una chica levanta la mano. Esta persona es nada más ni nada menos que nuestra doctora protagonista. Ella le comenta a los ladrones que el señor está muy mal y que deberían llevarlo a un hospital. Uno de los ladrones se altera y esto ocasiona que toda la situación se desmadre. Los ladrones amenazan con matar a una persona dentro de la joyería. Me mató esta parte porque cuando comienzan a contraatacar los agentes, hay uno que dispara pata para arriba y encima de tener buena puntería, se tira así como estaba y se levanta al toque. Buah, eso sí que es un agente especial. La doctora es tomada como rehén por uno de los ladrones, pero el agente mamadísimo se encarga de la situación. Le da un buen headshot y termina con el ladrón. Pero esto todavía no termina, ya que la doctora tiene una granada en sus manos y sin la traba. El agente mamadísimo comienza a hablar con la doc para que se tranquilice y le dice que no va a pasar nada. Aquí nos enteramos que la doctora se llama Mika y el motivo por qué estaba allí. Ella quería comprarle un regalo de aniversario a sus padres. Del miedo que tiene, confiesa que no se ha casado, no ha estado con nadie y que no quiere morir. Y sí, mi rey, ni me imagino qué será sentirse tener una granada en la mano y tampoco lo quiero experimentar. La doctora no quiere soltar la granada, pero nuestro agente mamadísimo la termina convenciendo. Escuchen qué le dice. Si ella suelta la granada, él va a tener una cita con ella. Sí, es por ahí, Mika, es por ahí. Juntos salen del local sosteniendo la granada. Llegan hasta un lugar seguro y comienza una cuenta regresiva. Y de a poco, Mika va soltando la granada. Hasta que queda totalmente libre de ella. Otra gente se la lleva en el lugar y no vemos qué pasa con él. Luego de una elipsis, pasan dos años. Mika vive con una amiga, una conocida, no lo sabemos. Pero se ve que se llevan muy bien. Esta tiene una enfermedad y por lo que se ve, ha pasado por mucho. Mika le dice que algún día encontrará la cura a su enfermedad. Me duele, me quema, me lastima. Se ve que se complementan la una con la otra. Algo para remarcar de su amiga, ha estado en varios tratamientos, pero la enfermedad sigue volviendo. Maldición, Freezer. De repente, pasamos a un atentado en un avión, lo que termina siendo un similacro. En el que se prueba cada agente y cómo reaccionan. Bastante intenso esto, más cuando amenazaron a unos nenes. Por su parte, la doctora está en una sala con sus amigos, esperando por una conferencia, la cual introducirá un entrenamiento. Estos tendrán una jornada de entrenamiento para situaciones de emergencia. Durante la conferencia, se nos revela el nombre del instructor y su jefe. Shu, Wenbo, es el instructor a cargo. Y Jing, Kele, su jefe. Este último es el que estaba comandando el simulacro en el avión. Wenbo demuestra que es una persona rígida, tanto que no acepta que haya un paquete de cigarros en la sala. Además, remarca que durante el entrenamiento no pueden fumar. Fiu, hay que andar con cuidado con este señor. Luego de la conferencia, pasan rápidamente al entrenamiento. El instructor empieza a darle órdenes y los doctores comienzan su entrenamiento. Descubren a la doctora haciendo trampa. Entonces, la mandan a hacer 30 abdominales. La doctora y su amiga terminan de hacer todo lo que le mandó Wenbo cansadísimas. Pero las chiquis reciben agua de un amigo. Por su lado, Kele se ve que es muy conocido, ya que tanto las personas del entrenamiento, como las que organizaron el simulacro, querían hablar con él y lo halagaban. Hasta las chicas le pidieron su WeChat, quien pudiera. Mika quiere ir al hospital donde trabaja, ya que hay un cirujano muy importante. Pero por el entrenamiento no puede, entonces primero le pregunta a Wenbo si puede ir. Como este no le dio una respuesta, decide escaparse. Pero esta no sabe cómo llegar al hospital, entonces decide hacer dedo. Pero no tiene suerte, hasta que... ¿Qué le pasa? La ve y para. Este se ofrece a llevarla. Conversan un poco durante el viaje, donde él descubre que Mika es la chica que había salvado hace un tiempo. Y aquí descubrimos que a la gente no le pasó nada. Ellos conversan y se llevan más que bien. Me gusta esta pareja. Interrumpo para decirles que si quieren ver más dramas resumidos, me apoyen con un like o un comentario con sus sugerencias. Continuemos. Los muchachos están en problema, hay mucho tráfico. Pero Kele no se va a quedar con los brazos cruzados. Aprieta el acelerador y llega más rápido que el rayo McQueen. Mika se baja, rápidamente se cambia y se cuela en la cirugía del doctor. La cirugía comienza. ¿Qué impresión me dio todo esto? Al rato la cirugía tiene sus problemas, pero no es nada ante el doctor Xiao. Luego de unas tomas muy doctoriles, la cirugía es un éxito y Xiao recibe halagos. Hasta aquí llega el resumen del primer capítulo de You Are My Hero. Lo empecé con cero expectativas y me terminó gustando. Si querés más resúmenes de drama, apóyame con un like, compartilo y sobre todo déjame tus opiniones, sugerencias en los comentarios. De mi parte es todo, nos vemos en el próximo resumen. Bye.